Cuadro a punto de cruz de María Eugenia Cuadro del juego de la hoja de Margarita Juego de cama Bordado con filtiré de María Elena Baberos de recién nacido de María Elena Bueno, sí, son de ganchillo Tejas de Marisa Bolsos con cremalleras de María Y de tu hermano La capilla de Juan Eusebio El fular de María Teja de Marisa, de Abel Tú y yo de María Elena El frutero de... La queca La jarra de Marina La lámpara de Encino de Angelines La de Carmelo Jarra también de Marina Teja de Iluminada Otra jarra de Marina Menina Menina de Marcela La Virgen del Carmen De... De Punto de Cruz De Punto de Cruz De Nieves El reloj de Punto de Cruz De Raquel Villacorta No, 10 No pasa nada Eso ya no sé de quién es Espera, espera Para, para Y que se lo diga No se puede parar No se puede parar No se puede parar Pues no sé Ese es de Angelines El... El... El mantel de Angelines Villacorta La toalla de... No sé de quién son No es igual Bueno, que no pasa nada No, de aquí Estamos aquí Ven, ven La otra, la otra La de allá Ah, no Esa, esta Esa es dos Perdón Esta es Amparo y Marina Amparo y Marina El cuadro Estos cuadros Ven para acá Ven para acá Estos cuadros A ver de quién son De... Estos cuadros Eh... Cruci, el piano A Punto de Cruz A Punto de Cruz El de arriba también es de Cruci La casita Encantada Y esta otra casita Con el río Este María La novia de Miguel ¿Esto? Eso que es Maritere Ah, Maritere De Bolillos El sexto de miembro de paz El tuyo de Cruci Ese me parece que es de Olalla No, para allá Yo me acuerdo Sí Las postales navideñas De Marcela Si te vas orientando Es que esos tuyos ¿De quién son? Sí, yo creo que Uno es de Olalla Y otro... El verde de Olalla Y el otro de María Eugenia Digo María Eugenia De Maricruz La virgen La virgen es de María La de abajo Los cuadros de abajo Los cuadros... Los moregones Son a Punto de Cruz Y son de María también Y la garza esa... De Pacita De Pacita ¿El mantel este? El mantel... Es de... Es de Amparo Y está bordado, ¿no? Sí, está bordado Es de Aurora, ¿no? Aurora La mantilla de Aurora Los abanicos... Los abanicos en miniatura De bolillos de Aurora El mantón de Manila Está bordado por Maricruz ¿Cómo se llama? Maricruz, ¿qué? Maricruz Casado La de Camier De Maricruz Casado También es una Punto de Cruz El mandilete ese de Olalla El bodegón de Angelines Villacorta Que pinta muy bien Son la mayoría de ellas La toalla está bordada de... Aurora 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 El acueducto de Sergovia De Maricruz Casado A Punto de Cruz El juego de... De Lourdes Juego de Cama El... Traje de Boda Ropa interior de Boda De Olalla La lámpara de la abuela La lámpara de pie de Macramé De Juan y la mujer de Filogoño de Nava El cuadro de ese otro era de Maritere El bodegón de... El bodegón de Angelines Villacorta El bodegón de Angelines Villacorta El hada de Raquel 10 La niña de Angelines Villacorta El castillo de Coca de Elisa Villacorta El mantelito este de Amparo de Ganchillo y Bordado ¿No? Los abanicos Los abanicos Los abanicos Ese es de... El blanco de... De Aurora y de... Ese es de Aurora y el anterior de Maritere Esa mañanita de Amali De Tere de... ¿Baúl? Ah, sí Los... Bueno, este está... El baúl de Marcela El pavo de Marcela El cuadro de Angelines Villacorta El macramé de Amali El juego de café de Amali también Con mantelería La toalla de Juan y la mujer de Filogoño El tú y yo de Juan y la mujer de Filogoño Y la lámpara de Marcela De la mujer de Filogoño Ahí está la exposición entera Esta es la iglesia que la ha hecho Juan y Sergio López En el año 95 Según estaba la iglesia, más o menos Y esto, ¿no? El dormitorio con las mesillas También Juan y Sergio El comedor también Juan y Sergio Mira, a ver si la he pasado Aquí, pero bueno No hay más, ¿no? Sí, la capilla de la vieja de Carmen Juan y Sergio Con la vieja de Milagrosa La vieja de Milagrosa